Vanacer y Monseñor Terrenal se estarán presentando este fin de semana, precisamente el sábado dieciocho a las veintidós en la sala de Aratiz. Matías Cosi de Vanacer y Patricio Petro, Monseñor Terrenal, están en comunicación con nosotros precisamente para hablar de este espectáculo conjunto que van a realizar. Un gusto saludarlos, ¿cómo les va? Igualmente un gusto saludarte. Igualmente, muy buenas tardes. Nos gustaría que nos hablen acerca de cómo concibieron o prepararon este espectáculo que van a presentar este sábado en Aratiz. Dale Petro, dale que buen. ¿Ayó que yo? Sí, sí, sí. Bueno, nada preparado, nada preparado como verás, así que bueno. Esto nace con una propuesta previo a la pandemia por un chat, este, en donde nos comunicamos, en donde teníamos, digamos, intenciones de realizar un espectáculo juntos, ¿sí? Tanto yo por mi parte con Vanacer, con el contacto era con Matías. Este, entonces, bueno, nace la intención previo a la pandemia, porque justo ellos habían sacado un disco. Claro, nosotros veníamos de presentar el primer EP de la, de la 2018, principio de 2019, por ahí. Y yo también estaba con algo nuevo por esa época, un single, no me acuerdo, creo que era un single o algo así. Coincidían dos presentaciones de las dos bandas justo. Entonces, bueno, habíamos pensado en eso, bonche, hay que buscar lugar, no sé qué. Bueno, pandemia, punto. Se acabó la planificación, este, y la cuestión es que ahora retomamos, pero no lo retomamos, digamos, antes, porque convengamos de que más o menos hace un año que ya está liberado el tema para los espectáculos, con restricciones y con protocolos, pero la verdad que ellos estaban trabajando en algo, y yo también estaba trabajando en algo, entonces la idea era, cuando salga eso, lo hacemos. Y es esta oportunidad, ¿sí? Porque yo saqué la enciclopedia introspectiva a finales del año pasado, estuvimos hablando con vos también al respecto, este, y después ellos también sacaron ahora hace, ¿cuánto? Un mes. Nosotros sacamos hace un mes lo que es el video del primer single, que es el video de la canción La solución. Este, fue el, claro, fue la presentación, este, de ese, de esa canción con el, con su video, ¿no? Como inicio del segundo EP que consta de seis canciones que vamos a ir lanzando en formato de single. A dos meses aproximadamente lo que vamos a hacer. Eso te iba a preguntar, eso te iba a preguntar, Matías, acerca de la solución, ¿cuál es, cómo defines la canción? ¿Cuál es el concepto que manejan tanto, valga la redundancia, en lo conceptual y en lo musical? La solución tiene, bueno, tiene dos partes, que una es la, el concepto del video en sí, otra es de la canción en sí. Este, la canción, lo que, lo que trata de, de contar y lo cuenta en la primera parte de la canción, este, plantea la solución como el amor en expansión, ¿no? Este, y sobre todo es como una forma o una manera de vivir y de encarar la vida. Nada más y nada menos. Es bastante ambicioso desde ese lugar, pero es la forma, este, como la canción trata o explica o cree que es como se debe vivir casi todos los aspectos, ¿no? de nuestra vida. Cada uno sabrá dentro de su, de su manera, cómo expandiría ese amor, ¿no? O ese amor en expansión, qué sería para cada uno. Y esa es la otra parte, que es la parte visual, donde en el video se, se plantea, hay como una, una bailarina, que a través de, de su danza y de su, y de su, y de su, este, y su parte artística, el corpórea, trata, trata de visualizar lo que sería, a través de la canción, las, las partes y las escenas, ¿no? Sobre todo las partes de, de tensión de lo que sería el amor en expansión y como por ahí también uno, sin darse cuenta, esquiva, ¿no? O rechaza un poco, este, lo que es, porque es la verdad que bastante, bastante fuerte, ¿no? Patricio, repasando un poco la enciclopedia introspectiva, vuelvo a, a una pregunta, para reformulártela si se quiere, ¿cuánto de introspectivo tiene la enciclopedia introspectiva? Muchísimo, muchísimo introspectivo, porque básicamente es un recorrido, o sea, el concepto radica en lo lírico y también un poco en lo musical, ¿no? En lo musical desde el punto de vista de la, por ahí nos ponemos técnicos, de la afinación, de la instrumentación, e incluso por ahí, de la velocidad de las canciones, a medida que va pasando los tracks, va decayendo la velocidad, se va haciendo más lento, y va como en contraposición de lo que sería la letra, porque es un, en cada canción habla de algo en particular, y el puntapié inicial del desarrollo lírico a lo largo de las tres canciones, son cuatro, pero la primera es instrumental, que funciona como la apertura a todo este mundo introspectivo, ¿sí? Entonces, a partir del track dos, que es Necesito Tiempo, que también, por eso se llama enciclopedia, porque está, este, está, las canciones están puestas alfabéticamente, también. Tiene como ahí un concepto por ese lado, y habla sobre lo que le sucede a un personaje, o que puede ser cualquiera, ¿sí? Y el puntapié inicial es desde un, desde un conflicto, o una ruptura, digamos, afectiva, emocional, ¿sí? O amorosa, si se quiere también. Desde ahí, cómo va, el personaje este, cómo va sintiendo de adentro lo que le va pasando, y se va transformando, digamos, en lo que confluye al final de que, dice que, cierra, digamos, con la canción que se llama, Ya no soy el mismo de antes, que dice bastante en el título, pero bueno, cuando uno ingresa a escuchar la canción, se da cuenta de lo que está hablando este personaje, que es del resurgimiento, citamos al ave fénix en algún momento. Entonces, tiene todo un desarrollo lírico, conceptual, y sonoro. Por ese lado va. Pregunto también, lo que respecta al espectáculo en sí, que van a presentar ustedes este sábado. ¿Van a realizar actuaciones individuales, y después en forma colectiva, valga el término, o individuales nada más? En este caso, sí, van a ser individuales. Serían dos shows, en un mismo lugar, con la misma producción, pero serían dos shows. Lo que cada uno, vamos a mostrar, lo que sería la persona de cada uno, ¿no? Sí, o sea, que en realidad, básicamente, más allá de que son dos shows por separado, el acercamiento que hemos tenido nosotros, más allá del cariño, o de la buena onda, o del respeto que hay en uno o en otro por la cuestión artística, sino, más que nada, también por justamente ese vínculo artístico que encontramos en la propuesta artística, y no solamente la propuesta artística, sino en la forma de trabajar. Tanto las canciones, un espectáculo, un show, o cómo trabajar, todo lo que engloba el proyecto. Mi proyecto personal, Monseñor Terrenal, y el proyecto de ellos van a ser. Entonces, este, nace desde ese lado la comunión, y el hecho de decir, bueno, che, aquí no es nadie más importante que el otro, los dos tenemos unas propuestas que consideramos interesante e importante, entonces, por eso, es exponer estas dos propuestas en un lugar que, también vale aclarar, que es un lugar que es para ir a ver el espectáculo únicamente, no hay, o sea, no hay comida, no hay bebida, o sea, la gente que va a ir ahí es específicamente para ver el espectáculo, muchas veces sucede que uno va a ver un espectáculo, y si sirven comida o bebida, por ahí te distraes un poco, y estás en otra, y entonces la idea era, vamos a hacer un show, que estamos preparándose, ¿cuánto? Hace muchísimo tiempo lo venimos preparando, cada uno por su lado, digamos, los shows, y es un show que está muy pensado, para que el público realmente lo disfrute desde ese lado, entonces, por eso, che, busquemos un lugar a donde la gente vaya únicamente a ver el show, y lo hemos logrado, encontrando este lugar a la Tiza, como decías. Por más que sean dos bandas de principio a fin, va a haber una misma estética, una misma onda, o sea, va por ese lado, va por ese lado. A propósito de lo que dices, Patricio, en el sentido de que es que la gente vaya a ver un show, y no que el show sea un pretexto para ir y entretenerse en otros aspectos que no hacen el concierto. ¿Cuántos desafiantes tienen para ustedes hacer una convocatoria de esta naturaleza? No, desde ese lugar, está pensado desde ese lugar. Cuando nos sentamos con Patricio a diagramar un poco, y a coordinar todo, lo primero que dijimos fue eso, fue eso de un poco también abrir un poco, o empezar con ese tipo de shows, que no son tan comunes, el hecho, como decías vos, Marcelo, de ir exclusivamente a ver un show, de pagar una entrada para ver un show específico, y después, como decíamos, como también, doce y media, doce y media de la noche, como mucho, ya está todo desocupado, y cada uno está desocupado también para poder hacer lo que quiera después, eso también te da la pauta hacia donde se enfoca, ¿no? Claro, aparte es como que lo hemos pensado, a ver, cuando uno va a ver una obra de teatro, o cuando uno va a ver, no sé, el cine, cuando vas al cine, si bien hay publicidad anterior, pero desde que arranca el cine, vos estás ahí, atento a lo que está sucediendo en la pantalla, en el sonido, lo mismo cuando vas a ver una obra de teatro, entonces nosotros que hacemos música, y que tiene un concepto, y que tiene una carga emocional, entonces nos parece importante que el público que vaya, que conoce las canciones, o no, por ahí como hay gente que conoce mi propuesta artística, pero no la van a hacer, y viceversa, entonces está eso de tratar de seducir al público, desde ese aspecto, ¿no? Y aparte, eso de tocar en lugares en donde, no sé, hay gente comiendo, hay gente bebiendo, ya lo hemos hecho mucho tiempo, y la verdad que nos gusta, nos gustaría empezar a proponer eso, entonces que la gente vaya a ver el espectáculo, y que la propuesta artística no sea algo que está de fondo secundario, que sea lo principal, lo primordial, ¿sí? Y el hecho del horario, que sea tan temprano, también está bueno, porque somos bandas que nos gusta eso, el respeto por la puntualidad, el respeto por todas las condiciones técnicas, lo mejor posible, para que la gente pague lo que tenga que pagar, y se vaya contenta. Siempre hago esta pregunta, y no me canso de hacerla, porque considero que es disparadora también de reflexiones. No es fácil, creo, subirse a un escenario y plantear una propuesta donde, en el caso de ustedes de Van Acer, hablan del amor, y en tu caso vas más allá del simple sonido, Patricio, y ahondas en cuestiones existenciales. ¿Cómo se logra que la gente tenga una interactuación o que preste atención a ese mensaje tan profundo y puntual que están brindando? Bueno, y en mi caso, o en el caso de Van Acer, como hablábamos recién, con la canción sobre todo La Solución, que no solo habla del amor, sino que propone el amor en expansión, nada más y nada menos que eso, ¿no? Eso ya involucra a todos. Con esa frase y arriba del escenario, yo creo que ya se están involucrando todos. Si nos metemos un poquito en el estribillo de la canción, y si me permites, la canción, la solución viaja en átomos de sol, no busques más, te sorprenderá el calor. Con esa frase, yo arriba del escenario te estoy diciendo, no te hagas problema, que vas a sentir el calor. Y ese calor es el que nosotros vamos a transmitir esa noche, y es el calor que se transmite cuando se cantan ese tipo de canciones, ¿no? Y apelamos a eso, que llegue desde ese lugar a la gente, que no se preocupen, que los va a sorprender el calor. Creo que ahí está resumido un poco también. Perfecto. Así es. Y de mi parte, bueno, básicamente también, como decías vos, por ahí la lírica mía invita un poco a conocer mi cabeza, mi corazón, y también, ¿por qué no? En algunas otras canciones no hablo de mí, hablo de un tercero, ¿sí? Pero en la mayoría sí son experiencias personales, ¿no? Y propias. Pero están cargadísimas de emoción, desde la letra, desde lo musical, y eso lo transmitimos tanto ellos como yo en el escenario, porque son justamente, aparte, somos autores, ¿sí? Somos autores de nuestras propias obras. Entonces, por ahí capaz que vos vas a tocar un cover de una canción y no, la escribió otro. Entonces, por ahí capaz que no la sientes de la misma manera y hasta no la interpretas con la intención del compositor. En nuestro caso no sucede porque somos compositores de nuestras propias canciones y somos los que las interpretamos. Entonces, por eso me parece que también tiene una carga emocional extra. Y aparte, bueno, esto de hacer música de autor en Santiago, también me parece que es otro punto a favor, digamos, a la hora de ver un espectáculo, ¿no? Tal cual. Matías, Patricio, les agradezco muchísimo. Y siempre es un placer conversar, aprender, y, por supuesto, imaginar un mundo tan distinto desde lo musical con esa propuesta de autor que ustedes van a presentar, repito, este sábado 18 a las 22 horas en Adantis. Muchísimas gracias por su tiempo a los dos, ¿eh? Gracias a vos, Marcin. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme y lo mejor. Muchas gracias. Adiós. Chau, chau. Chau.